Amigo, yo ya concluyo, concluyo, termino por hoy, pero quiero despedirme de ti como he debido en condiciones, lanzándote una bonita frase que espero te haga reflexionar, espero no, te va a hacer reflexionar. La frase es la siguiente, no paras porque envejeces, envejeces porque paras. Te lo vuelvo a repetir porque ahora vamos a analizarla punto por punto porque te va a hacer, te va a explotar la cabeza. No paras porque envejeces, envejeces porque paras. Bueno, amigo, quiero que entiendas, quiero que entiendas que cuando te abandonas al sedentarismo, cuando no realizas ningún tipo de actividad física y te abandonas simplemente a la quietud en tu cuerpo, tu cuerpo no permanece tal y como lo dejaste. Esto no es un objeto que dejas ahí, un cubo de Rubik, al que dejas ahí apartado en la esquina y sabes que a los tres años, siempre y cuando no lo hayas tocado, te vas a encontrar el mismo cubo, en la misma posición. En el cuerpo no funcionan las cosas. Hay dos tipos de musculatura en tu cuerpo. Musculatura tónica y fásica. ¿Esto qué es, Pablo? ¿Esto qué es? Musculatura con tendencia a el acortamiento, a la rigidez y otra que todo lo contrario. Una musculatura con tendencia a la elongación, a la flacidez. ¿Qué ocurre? Que no nos quedamos ahí, no nos quedamos ahí. Si abandonas al cuerpo, esto va a aparecer y esto es sinónimo de desequilibrios musculares, pero aún hay más. Dentro de estos dos grupos musculares podríamos decir que hay un vencedor, un vencido y luego está el tercero. ¿Cuál es el tercero? ¿Pero esto qué es? Menuda batalla acampal. Bueno, el tercero es el aprovechado. Tenemos vencedor, vencido y aprovechado. ¿Y esto el aprovechado qué es? Bueno, aprovechando ese acortamiento muscular va a haber otro músculo que a lo mejor no tenga la tendencia al acortamiento que genere eso, esa retracción, ese acortamiento. Por lo tanto, no es la solución, no es ningún tipo de solución permanecer inmóviles. Amigo, espero que te haya quedado claro. No te quedes quieto, no envejezcas, muévete. Te quiero mucho.